¿Qué tal? Sí, hay que verlo así Vale, no voy a perder mucho tiempo aquí Lo que sí, creo que ahora tengo menos vida que antes también Que desperdició una curación pensando que tenía la vida baja Y creo que es que como con la resistencia ahora tengo menos y ya está Estas son las azoteas con jardín No como la de la casa que vimos antes Que era una azotea y tenía un jardín Mientras recorres Villedor Fíjate bien en las azoteas arboladas Lugares con una gran vegetación que reconocerás fácilmente Por los enormes árboles abanillos que hay en ellas Estoy muy cansado de grabar tanto Son una magnífica fuente de miel Manzanilla y otros recursos que podrás utilizar Para crear medicina y otros consumibles En caso de necesidad Es posible que encuentres armas que la gente se haya dejado tiradas Venga Y eso Si miramos Pues hay cositas De hecho por aquí La gente esconde cantidad de cosas en sitios como este Por si alguien Por si alguien no llega de noche ¿Qué es eso? Cristales Alguien debe haberlos almacenado aquí Se formaron después de que nos tiraran las sustancias químicas Hay gente que cree que retrasan la infección Supersticiones Entonces ¿no los guardas? Claro que sí La gente supersticiosa paga una forma de una por ellos Yo siempre estoy encantado de recibir dinero ajeno Estoy buscando un cofre en particular Ven, deja que te enseñe Y se baja el pantalón ¡Vamos allá! Que se me escapa el cabrón Él tiene la habilidad de rodar en el suelo Es una de las que salen cuando tienes más experiencia de salto Yo no la tengo ¿Por qué no tengo esa experiencia de salto? ¡Ve, ve que bien le estoy siguiendo el ritmo esta vez! ¡Bien! Soy buen parkurero A veces tiene esos ataquitos El pobre que es como que no sabe para dónde va Vale Guay, guay, guay Hostia, ahora me está sacando Millas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Va! La verdad es que me extraña que no hayan acabado con todos Los zombies Que no hayan matado a todos los zombies Sé que es una ciudad grande Igual hay millones de zombies Pero si pueden estar por la calle ¡Cuidadito con ellos! Custodio en el túnel por el que quieres ir Seré bueno con ellos Me los camelaré ¿Me suena familiar? Cuéntame más sobre ellos Háblame de ellos Se consideran protectores Justos y rectos Uy, esos son los peores El problema es cuando matan no infectados Son así los muy eficientes Sí, pero su rectitud tiene un precio No olvides esto O aceptas sus reglas O estás jodido Lo que llaman protección del bazar Es más bien una ocupación Y aquí es donde me pregunto ¿Tú tienes alguna relación con ellos? Ex militar Que habla de esta forma de esa gente Tendré cuidado Iré con cuidado Bien, pero puede que nos sirva de mucho Los pacificadores son un dolor de muelas Están cabreando a todo el bazar El bazar es una caja de dinamita A un chispazo de explotar Mira cómo los mira Aquí hay historia, ¿eh? No sabemos cuál, pero hay historia Mira, mira mis uñas Se me están poniendo las uñas negras Esto era lo que recordaba Perdón, pensé que había sido antes Confiemos en que no vuelvan a salir zombies ahora Y corramos A ver si salen Probablemente escapemos Y total, ya me han mordido Mientras no me maten Es lo mismo, ¿no? ¿Se podría haber usado esto? En fin Salta Date prisa Que ya no tengo la resistencia Que tenía antes Así que Podría no llegar Hostia, no me quedo resist... Vale Una de las habilidades De salto y tal Era la de no caer Cuando te quedabas sin resistencia Aparentemente la tengo ya No sé No me he caído Pero me había quedado claramente sin resistencia ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué me ha hecho daño? ¿Qué me ha hecho daño? Ya casi estamos Esperemos que no haya sorpresas ¿Qué me hizo daño? ¿Lo visteis? Cabrón, no te me escapes Algo me hizo daño Igual mi propia enfermedad Vale Abre el cofre ¡Luces! Igual ahora mismo son peores Que no tener nada ¡Abre! ¡No! ¡Ladrones! A diferencia de nosotros Que hemos cogido cosas De otros cofres Bueno Se lo has demostrado muy rápido ¿De dónde has recado eso? He recorrido esta ciudad Tanto como el demás Pero hace años Que no veo equipamiento funcional De S.I. Yo no soy de esta ciudad ¿Recuerdas? Te diré la verdad Yo confío en este tío No puedo decir mucho Pero un antiguo científico Del S.I. Dylan me lo dio Un tipo llamado Waltz Lo mató Antes de morir Dylan me dio la llave Para mantenerla lejos de Waltz Parece que contiene Información importante Espero descubrir algo más En el ojo de pez Hostia la cara que ha puesto Y no No es que me esté convirtiendo yo Sí Pero es en plan O sea Aunque hubiésemos salido Sin hablar Mira Que tarde es ya Y mira Con el bracito rojo ¿No podríamos matar uno Y robarle el brazal? Y ya está Yo le veo Le veo sentido Adiós Este tío es buena gente Me ha salvado Estoy bien Creo Hay que encontrar Un luz ultravioleta El bazar El rey Borlando a la guardia Podemos lograrlo Sígueme rápido Vamos Corre Ahora os preguntaréis ¿Tener el virus este Me hace más fuerte por la noche O algo mientras me convierto? No No me aporta nada Y ya me lo sabía La luz ultravioleta Es una garantía de seguridad Durante la noche Es la única forma segura De protegerse de los infectados Así que búscala Cuando estés siendo perseguido Mantén pulsado Q Para usar tu sentido de supervivencia Y marcar la fuente Más cercana De luz ultravioleta Durante la noche Con el icono U Y ahora voy a aprovechar Para volver a dejar de grabar Y volver a empezar después Porque eso maximiza Mis probabilidades De no irme al carajo Venga Continuemos Esto no lo voy a poder hacer Cuando estemos grabando todos Vale Si tampoco creo que vuelva a pasar No sé por qué ocurriría La verdad Hacía mucho que no pasaba Bien Estúpido Windows 10 Mola porque hay un botón Que se supone que es para correr Pero no noto diferencia De usarlo y no usarlo Lo oigo, lo oigo Uy Casi me mato yo solo De forma muy tonta Venga Buenos puntitos extra Luz, luz Luz infinita Ay, esta vez no lo he estado haciendo Vienen bichos Mira, está medio abierta La puerta por la izquierda No tenemos tiempo Se nos echa un aullador encima Biomarcadores No me has oído Detrás He dicho biomarcadores Ten ¿Y el suyo? Viene conmigo Tengo que ver su biomarcador Pero os déjanos entrar Necesito ver su biomarcador ¿Qué tal unos electrónicos? Este tío estaba dispuesto A perder mucho Por salvarme No sé Yo me fío de él Bueno, mientras nos quedemos Debajo de la luz Hijo de puta Hijo de puta Mola porque esto fue lo que pasó La otra vez también Lo he replicado bien Uy Vale Aparentemente este bicho Puede llamar A más Así que Sí Sí Mejor Mejor no estar cerca de él ¡Corre! Me estaba rascando la cara Vale Te pueden pegar aquí Cuidado Eh, está bien donde me han dado Por ahora Ya estoy corriendo No te preocupes No es cosa de que no esté corriendo Porque la respuesta Si estoy corriendo Es sí No podríamos haber Apartado esas tablillas Y ya está Uy, mira como suben Los cabrones No me había fijado La otra vez Vale ¡Ah! Ya no queda mucho Me ayuda Me impide tener la luz Espera, ¿dónde estoy yendo? Te he perdido, compañero Te he perdido No sé dónde estás Mierda Estaba mirando ¡Uy! Vale, me he salido de la misión De acuerdo La otra vez Cuando no quise Meterme en la tirolina Porque me alejaba De la torre de radio Me... Me... Me salía una cosa de ¡Saliendo! ¡Tres, dos, uno! Y yo ¡ay! Y volví para atrás Que me estaba yendo en la dirección Es porque no había ido por la tirolina Que era la dirección contraria Pero supongo que ahora Me habrá pasado eso Los rincones sombríos Y las tiendas olvidadas Son dos tipos de ubicaciones Del mundo abierto En el que encontrar Variosos botines ¡Uh! He entrado en una de estas Supongo Durante el día Están llenas de infectados Es mejor explorarlas Por la noche Las tiendas olvidadas Proporcionan piezas de creación raras Que se pueden utilizar Para fabricar Esto no lo vi la otra vez Modificadores para armas U otros objetos avanzados La otra vez le seguí perfecto Esta vez Fue imbécil Los rincones sombríos Son el mejor lugar Para hacerse con objetos de valor Y dinero del viejo mundo Saquéalos para aumentar tus riquezas Bueno, mira Cuando estemos juntos Servirá, supongo ¿Dónde está el compañero? Por aquí Debería haberlo mirado Quizás, no sé No es un momento ¡Vamos! Sí La otra vez me puse en plan De Subo por aquí Donde hay una entrada No sé qué No Es hablar con el señor No sé, yo no voy Pero hay bastantes Las manitas de ello Oye, tío Que tiene uno al lado Ayuda a tu compañero, ¿no? Esa frase me encanta Mira qué educado Cómo espera Creo que no debería Haber aparecido todavía He roto algo Al caerme por el lado Que no era Vale Dale Dale ¿Dónde está el tercero? Que estaba por allí Ha desaparecido El que estaba por allí ¿Eh? Toma Ah, me dio ¿Veis? Tengo mucha menos vida Supongo que es lo que decían ¿No? De De Supongo que es lo que decían Antes de Porque eres más fuerte Y resistente Que los demás ¡Ja! Esta vez me salió La otra vez lo intenté Pero llegué tarde Ah, y más o menos Aquí fue donde Se me cortó el juego Ahora, ahora Eso Decía los problemas Vienen de dos en dos Y después de eso Petó el juego O sea, petó el ordenador ¿Hay más? ¿Eh? Sí que hay más Eh, patadita Ah, no tenía resistencia ¿Veis? Es que si no tiene resistencia El juego cambia mucho Casi se ve mejor Sin la luz ¿No? ¿O si yo? A ver, esto no se ve bien Pero la luz ahí Central Molesta un poco Creo que sí Échame un cable F ¡Hostia! Coño Eso no me lo esperaba ¿Ves? Estamos bien fodidos A menos que se abra la puerta Justo ahora ¡No, no, no! ¡El compa no! ¡El compa no! ¿Qué tenías? Una especie de granada O as... ¡No! Estos son del dueño De este sitio Bien, gracias ¿Killian era? ¡Joder, Killian! ¡Deberías haber esperado más! ¡No si lo hice! ¡No quería limpiar vuestras vísceras Por la mañana! ¡Se han ido! ¡Vete tú también! ¡Venga! ¡Déjate de imbecilidades! ¡Mira esto! ¿De qué les sirven realmente Esos electrónicos De las cajas? ¿Dónde has? Es una rareza Invítanos a entrar O será más raro todavía Está conmigo Eden, un peregrino Primero déjanos entrar Lo sabrás si nos dejas entrar Respiración apagada Pupilas dilatadas Sudando como un cerdo Estás a punto de cambiar Y vienes aquí No necesito ver tu biomarcador Ya que eres tan listo ¿Por qué no haces algo al respecto? ¡Eh! ¡Uuuh! Y no tengo biomarcador Antes ayudábamos a la gente Kilian Estos dos eran del ejército Soy un peregrino No llevas mucho por aquí ¿Verdad? ¿Cómo entraste en la ciudad? Te lo contaré todo Pero déjanos entrar Si te contase Esperé a un peregrino una vez Se supone que iba a... Me pregunto si el peregrino Que salvó a este tío Era Spike ¿Sabéis? El nuestro Sería guay ¡Uuh! Me está dando ¡Ja ja ja ja! Sí Estos estaban juntos No deberíamos cerrar la puerta Esperaba no tener que ir allí Siempre buscas la vía fácil Necesito una luz ultravioleta Volveré a por ti Aguanta Hakon ¿Por qué le ayudas? ¿Recuerdas cuando ayudábamos a la gente? Yo, claro Pero dudo que tú lo hagas Espera aquí Y descansa cerca de la lámpara E ignora a ese imbécil Está un poquito aprensivo Lo cual es normal Cierra bien la puerta Bueno, bueno Era algo desagradecido Entiendo Vale Pues ahora Debería volver A mi partida normal Eh Sí Y desde mi partida normal Podremos seguir Porque era donde tenía Todos los objetos Me he salido del juego Del todo, creo Vale, no ¿Vale? En jugar la campaña Una hora y veintidós Dos horas Y esto en realidad Llegué técnicamente Un poquito menos Lejos Está bien fácil Eso explica por qué El combate es fácil Cuando Cuando los embalas bien Vale Ay, no me jodas Que tengo que repetir La parte Claro, porque A lo mejor tengo que repetir Una parte de la pelea, ¿no? Pues no No recuerdo exactamente Dónde quedó guardado Pero a lo mejor Tengo que repetir Parte de la pelea final Eh Bueno Mierda Vale, no pasa nada Vení, vení A ver qué risa Vamos Ah, mira Esta es la parte ya final ¿No? Ah, vale Se me... Uh Seguro Que fue el momento De guardar El momento De guardar La partida Mientras grababa Más otra cosa Que pasase Lo jodió Porque fue ¿Veis? Esto yo ya no lo vi Pero es donde Se ha quedado guardado Así que básicamente Fue ese Sí Seguro que fue El guardar La partida Lo que me jodió De alguna forma Joder Kilian Deberías haber esperado más Casi lo hice No quería limpiar vuestras Podemos omitir Mira esto ¿Dónde has? Ya lo sabemos Invítanos Y este Soy peregrino Soy peregrino No llevas mucho por aquí ¿Verdad? Oh, me he dejado pasar sin mal Ah, vale ¿Cómo entraste en la ciudad? ¿En serio? Te lo contaré todo Pero déjanos entrar Esperé a un peregrino una vez Se supone que iba ¿Qué trama? Le di un inhibidor Sobrevivió Necesita un biomarcador No tengo Y una mía Esto ya lo acabamos de ver Necesito Volvereta Venga Espera aquí y descansa Por fin Estamos haciendo algo Uy, que ha sido más chulo Pobrecito Tampoco hasta los cojones De la vida No te puedo descansar Preguntar por los biomarcadores Venga Los biomarcadores ¿Por qué son tan difíciles de conseguir? Es raro volver a la partida de siempre Joder Las fábricas que los hacían Están fuera de servicio Desde hace años Tiene sentido Los biomarcadores Están vinculados a la sangre No se pueden reutilizar Cuando alguien se ha vinculado Eh, que putos Sin ellos La infección pasa desapercibida Eso seguro que era capitalismo puro Por eso la gente Está dispuesta A pagar una fortuna Por ellos Todo el dinero Y los cristales Que tengan Pero Hakon y yo Encontremos un lugar Donde todavía pueden fabricarse Uy, aún pueden fabricarse ¿Os conocéis desde hace mucho? Hakon y tú ¿Os conocéis desde hace mucho? Demasiado ¿Qué quiso decir Con que solíais ayudar a los demás? Servimos juntos En... No importa A ver, por la fontito se veía Buah, tengo el culo destrozado De tantas horas Sentado en la cama Esta rota No te puedo descansar ¿Qué he preguntado? ¿Dónde puedo descansar? ¿Dónde puedo descansar? ¿Con que acabas de llegar a la ciudad? ¿Qué te trajo aquí? Esto no es la tierra prometida De mucho menos Escapaba por mi vida, señor Tengo que ir al ojo de pez ¿Y Hakon te está ayudando a llegar? Pareces buen chaval Sigue mi consejo No confíes en todo el mundo Como si nada Joder ¿Cómo sabes que puedes confiar en mí? Me hacía bastante de Hakon ¿Qué quieres que te diga? Igual no debería Pero me fío No podemos hacer nada Hasta que amanezca En cualquier caso Me quedaría al lado De la lamparita Con el mosquito Entiendo que al ser una secuela No sobreexplicarán todo Probablemente en el original Le explicaban más De lo que ocurría Pero... Mírale al hijo del jugador Sí que se quedaron aquí mis cosas Vale Otras armas que tenía Ya veis Esta la gasté bastante Le quedan 25 de durabilidad No le queda nada Se me va a romper enseguida Me lo quería conservar un poco Para jefes y tal Entonces creí que había cambiado Alguna de las otras Pero en realidad no cambié No sé cambiar de arma Soy muy torpe Vamos a dejar estas cosas aquí Asporfina Dejamos la piel Dejamos la resina Toda Dejamos Lavanda Propiedades relajantes Y digestivas La vamos a dejar Me puedo crear Una medicina Y lo voy a hacer Porque perdí una De forma estúpida Como os dije antes ¿Veis? Yo por ejemplo le doy al Yo que sé La maza esta Cortante La pone ahí Y es en plan de ¡Sí! Tengo una maza Ordenar por rareza Escape F4 Menú online Menú online Ya veréis mañana Cuando no podamos jugar Porque no avanzamos suficiente Pero no Pero no se me ha quedado puesta No está equipada De verdad Shift comparar En uso Lo doy para atrás ¿Ve? Vuelve a tener esta Y no la puedo cambiar De sitio En plan que la primera No sé cómo se cambian A lo mejor desde Vale Si lo doy a tabulador ¡Oh! Es verdad No visteis eso En tabulador me sale esto Y así es como sé Que la H es para curar Y ahí está Esta arma Pero pone H Y aquí no pone nada ¿Con esta? Le doy a las flechas Pero no hace nada Igual con el mando Podría cambiar de arma No tengo ni idea Vamos a dormir Que este hombre Se queja de mí Si me tapo mucho La luz me sigue afectando ¿Me tiene que dar en la cara? ¡Oh! Más sueños Esto es nuevo ya para mí Yo esto no lo vi Aiden Babayden Aiden Babayden Es verdad En este no le estuve llamando Tanto Aiden Babayden Creo Igual sí ¡Encuéntrame! ¡Qué hija de puta! ¡Mierda de sueño! Buenas Aquí la sede Necesitamos un taxi al hospital ¿Me recibís? ¿Esto ya es algo mayor? Muy gracioso ¿Lo has conseguido? Casi Los biomarcadores Están en el hospital Ese ahí Estaré allí en breve Pero necesito Que te vengas conmigo Para hacer el trabajito Vamos ¿A dónde voy? Para adelante Desde la puerta de Kilian No tienes más Que seguir recto Vale Mi plan Era Grabar un poco hoy Grabar un poco mañana Mañana no sé si me va a dar tiempo Así que estoy por seguir hoy En plan de ¡Pum! Aunque me muera Vamos a dejar de grabar Por lo que pueda pasar Y a continuar Vamos allá Recto desde Uy Sigue siendo de noche Exploración nocturna Durante la noche La ciudad se llena de infectados Para mantenerte a salvo Muévete principalmente por las azoteas Cuando estés en la calle Evita los aulladores A cualquier precio Si te ven Alertarán a los demás infectados Y dará comienzo a una persecución ¡Ay! Ponía algo de nivel 1 de persecución O algo así Que esta vez no lo comenté Si te ves envuelto en una persecución Prueba escondites en los tejados O resguárdate dentro de las luces ultravioletas Vale No dejes los tejados Porque si te ven los aulladores Sí, eso me ha dicho el juego ¿Cómo voy entonces de habilidades en esta? 531 de 3000 Va, no vamos a ver un aumento aquí jamás Mira, en combate no voy tan mal En combate no me queda mucho Es mucho más difícil ganar parkour Tío Estaría haciendo algo mal Porque mi combate es una mierda Así que no sé por qué mi parkour es mejor La siguiente era el aterrizaje activo Que este lo tiene el otro tío ¿Sabéis? Es lo de caer bien Y luego está este Que es el de agarre firme Sube la última cornisa Incluso aunque no te quede resistencia Esto lo hicimos antes Pero en principio se supone que no lo tengo Así que eso Lo sé No tengo el más mínimo interés En vermelas con ellos Vamos Uy Me pregunto si jugar Hostia, casi me mato Me pregunto si jugar en la... Llevé a mi segunda esposa al hospital Nunca conduje tan rápido Rompió aguas tres meses antes de tiempo No me gusta esa historia Aquel no tenía salvación Y aparte de ese No, que yo sepa Lo siento No pasa nada ¿Quién con dos dedos de frente Querría tener hijos En un mundo como este? Sí, supongo Pero a ver El daño que te hizo Tiene que estar ahí igual ¿Qué es eso? ¿Puedo cogerlas? Salta las barras con tal Para agarrarte a ellas Empuje de... No, no sé muy bien Ah, estas barras Ah, pero eso... No creo que pueda cogerlas Vamos ¿Por qué me das el tutorial de esto ahora Cuando ya tuve que pasar por ellas Para llegar hasta aquí? Guay Tengo la resistencia justita, justita No, no puedo coger las luciérnagas A diferencia de Skyrim Esto no es coger todos los objetos que haya Y comérselos Para ver si tienen habilidades ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! Creo que te mata el juego Si te sales de la zona Vale Me agobio un montón eso Por aquí Ahí Sí Cuidado Bien Aiden va bien Se ve, anda Guay Me pregunto si esos saltos también darán Buena cosa Ah, esto ya era la entrada Vamos Así que aquí se pueden crear Me iba a hablar Me iba a hablar Pero he pasado a ver ¿Qué te iba a decir? La puerta está cerrada No te preocupes Busca el viejo autobús ¿Un autobús? En el momento cero Un autobús se estrelló contra el hospital Atravesó el muro Puedes entrar por allí Nada Lo que nadie pudo entrar Es muy probable que quede algún marcador ¿A qué te refieres con... Ah, el marcador Vale Estoy buscando el bus Pero por aquí si voy Mal Así que... Ven en la dirección contraria Ah, mira Si me lo están diciendo ya ahí Seguramente Ah, no Me sigue marcando la puerta Vale Yo me voy a seguir subiendo por los tejados Que me parecen más seguros que el suelo El viejo autobús Fua, sabe Dios, tío Ahora... Ahora que ya no me lo sé Voy a quedar mal Vale A ver ¡Eh! Creo que he tocado el cable de espinas Sí, creo que he tocado espinos Estoy intentando darle la vuelta a este sitio Pero se me complica cuando hay tantísimos zombies A ver si subo por aquí Hasta ahí no voy a llegar, ¿eh? ¡Cabrón! Venga ¡Bien! Salta Me estoy saliendo de la zona de la misión ¡No, no, 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 no! Joder Vale, pues debe ser que sí que es por esa otra zona Me cago en todo Es la zona por la que no quería ir Supongo que por eso es por la que tengo que ir ¡Ay, no lo pillé! Hay un zombi Igual si me escapo lo suficiente Da igual Vale Joder, tampoco es la zona ¿Dónde está el viejo autobús? Que lo vea yo si existe A lo mejor tengo que correr Pero eso va a acabar mal No, tío, no tiene sentido Mira, zombies poderosos No, no, no El viejo autobús A lo mejor ya lo he visto y estoy tonto Vale, ¿me ven? ¿Sí ven? ¿Luz? Parece que les importa una mierda Eso es un bus pero no está estrellado Yo lo que entendí fue Que algo se estrelló Y entonces con un agujero Porque se puede entrar ¿Eso es el bus? Darás de coña Vale Vaya mierda de entrada Perdona y déjame que te diga ¿Tú cómo entraste? ¿O tú no entraste? Estoy subiendo Tierra de ná Entrada principal Te he marcado una entrada segura Te espero en el vestibulo Esa ha sido en mi... Eh, a lo mejor subo el nivel de combate y todo Oh, me olvidé de lo del cambio de arma y tal Esta arma se va a ir a la mierda Oh, al final cambié de arma Eh, estoy usando otra Igual porque se me rompió la anterior O igual sí que la pude poner por fin Uy Es decir, estamos Eh, esa es Ketchum Tiene la camisa La icónica camisa Adiós No Adiós Venga Echo de menos la resistencia aumentada que teníamos antes Uy, qué poquita vida Pero curarme ahora es casi desperdicio Eh... O sea, tenía muchísima vida Creo que lo habíamos mirado Y eran como 200 o 190 y pico Cuando me dijo el tutorial Que la medicina curaba 50 o 40 o algo así Vi que la vida total era 100 no sé cuántos O 200 y fue en plan Ah, me la puedo poner Joder, más Dos Pero de verdad Pero que es esto Buscar Vale Nadie más tiene nada Aquí hay para buscar Vamos a aprovechar bien los recursos Me estoy mal acostumbrando Vienen más Vienen más Me gusta que vengan más Me voy a ir No creo que me pillen después por la espalda Pero... Me he dejado una bolsa Creo Vale Parece que no están viniendo Supongo que les llamé la atención antes con el ruido Más plumas O esta vez creo que son las primeras plumas Vámonos A mí no me pagaban mucho, eh Odio cuando intento Subirme a algo y le paso por encima, ¿sabes? Como antes Debería estar inspeccionando más Pero no lo estoy haciendo Uh, esa cuerda podría ser importante Aquí hay algo La puerta está cerrada Buscar Chatarra Uh, más cosas Buscar Una chatarra Tiene sentido Aquí mejor no me acerco Vale, ¿tienes algo que decir? Tengo una ganzúa Gira la llave ¿Y cuándo no tienes llave? Hakon He viajado miles de kilómetros ¿Crees que las puertas suponen un problema? No creo que hubiese muchas puertas No habría viajado tanto Creo que todo el instrumental que necesitas Estará en esta sala, maestro Vale, chatarra Y pedían chatarra para hacer la ganzúa Ya me había hecho una ganzúa antes Voy a hacer otra Abrir cerraduras Usa las ganzúas para abrir puertas y contenedores Se pueden fabricar ganzúas fácilmente con chatarra Así que asegúrate de tenerla siempre a mano Para forzar una cerradura Tienes que encontrar la posición adecuada con la parte superior Mueve la parte superior con el ratón Para comprobar la posición de la parte superior Pulsa A para mover la parte inferior Cuanto más te alejes de la posición correcta Mayor resistencia encontrarás A ver qué tal se me da esto Entonces Había hecho una ya Aquí Voy a crear otra Y venga A ver qué pasa Solo para enseñaros cómo se hacía La verdad es que no debería ni haberlo hecho Vale ¿Cómo era para moverla debajo? Me lo acaban de decir Yo no me acuerdo Diría que es bastante Skyrim Pero Skyrim me hizo muy bien Lo de las cerraduras Así que me alegro De que se parezcan Ahí estás No me queda otra Me vi obligado a aprender Pero sí que me queda otra ganzúa No deberías haber mirado para mí Esto podría ser Peligroso Vale Uy que me está dando el Chusus El chusus ¿Qué coño? Trapos Resina El día que necesites resina Van a flipar Desde toda la que voy a tener ¿Qué te ha pasado compañero? Uh Esqueleto ¿Compañero? ¿Qué te pasó antes? ¿Qué empezaste? Uy ¿Qué pasa? Yo si fuera un desarrollador Habría escondido algo bueno aquí Bueno No se ha desarrollado Seguro que no hay Ajá Zeta ultravioleta Le doy una patada Pensé que ya había superado eso Vale Chatarra Ay que cansado Dios Uy Esto parece interesante ¿Será la casa de alguien? ¿Alguien que sigue vivo? En fin Vamos a seguir Que si no A veces estos personajes Se van ¿Vale? Y no te esperan Creo que se ha marcado Un Super Mario Cabrón Que poquito subiste Vamos Ay me he vuelto a hacer daño ¿Con qué? He tocado Seguramente que Oh A lo mejor hay cristales Rotos o algo así Por el suelo ¿Sabéis? Porque llevan Esas tres veces Que me he hecho daño Dos que hayáis visto vosotros Pero otra Fue en el mismo sitio Más o menos Así que sí Debe haber algo de eso Joder Antes de ir Déjame que busque Porque no sé Si voy a conservar objetos De algún tipo Cuando estemos todos juntos Uy mira Aquí me puedo esconder Es bueno saberlo Pero si existe esto Igual es por algo Y eso es malo Aunque es bueno saberlo Venga No sé si voy a conservar objetos Cuando juguemos los tres O los cuatro No me he contado a mí Para los desamparados Mira A ver el bicho que sale aquí Uy Yo sé que iba a salir un bicho Está haciendo Terry en la pantalla Lo habéis visto Antes no lo hacía Bueno lo hizo en algún momento que vi Pero no normalmente Voy a esconder Si lo está haciendo más Dame un segundo Voy a hacer que esto deje de grabar Y a ver si se enfría el ordenador o algo ¿Necesitas una invitación princesa? Bueno hombre Sin faltar Sigue el Terry Y el ordenador sigue un poco caliente Me da un poco de miedo Pero vamos a ver Me dice que entre Entro Venga Bueno tiene bastante Terry Es que lo he dejado intentar enfriar Pero como seguía en el juego Es que no sé si puedo salir Y que esté guardado Seguro que quieres abandonar Pero ¿Se habrá guardado? Ese es mi miedo ¿Dónde se ha quedado por última vez? O al darle a salir así sale bien Jugar la campaña O continuar Continuar directamente Y Porque si lo sé Igual lo dejo descansar un poquitito Porque me da algo de miedo Dios que susto me da siempre que veo esto Pienso que acabo de salir ¿Sabéis? De donde estaban las chicas estas Y que tengo que repetir la otra parte Estoy agotado Gente Dos horas y pico de esto Dos horas y pico de Fable Más las dos horas que llevo ahora Me muero Me muero Por favor Juego Déjame libre ya Para que Este seguro Al principio otra vez Tío Al principio otra vez Lo hemos perdido Ay Dios Hemos perdido todo el avance de esta zona Vale Salgo Vuelvo a grabar cuando vuelva a estar en la zona de antes Me ha parecido fatal Juego que ni siquiera me avises De que se pierde En fin Por lo menos dejaré descansar un pelín al ordenador Pero me parece fatal Vale Creo que no estaba al principio Del hospital Porque he tardado poco en volver hasta aquí Y no he abierto ninguna puerta esta vez Acabamos de hacer lo del ascensor este que nos abría Y me dice Zona oscura Silencio Y ahora Vamos Creo que ya no No me ha dado tiempo a comprobar Ya se ha enfriado un poco el ordenador Creo que ya no hay Terring En la pantalla No, ¿verdad? O al menos está mejor Estas cosas que brillan Que son hongos ¿Hongos zombie? ¿Zombos? ¿Gonguis? Necesito descansar Esto es Me muero Ayuda Oh, los cristales De cuando bombardearon Dijeron o algo así ¿No? No, los bañaron a químicos Entonces estuvimos aquí En este hospital ¿Este era nuestro hospital? ¿Está ciega mía? Vale, no, no está ciega Pregunté la otra vez Por qué ella no está calva Cuando todos los demás están calvos Pero Creo que me olvidé de preguntarlo Cuando lo volvimos a hacer Vamos a encontrar las manos ahora ¿Verdad? Están desapareciendo No parecía estar muy enfadado el señor ¿La has borrado? ¿Es lo único que está borrado de todo? No creo Vale, bla, bla, bla Este hospital He estado en un sitio como este Este hospital He estado En uno parecido antes ¿La instalación del S.I.? Bueno, hay varias por la ciudad Estoy Recordando cosas La persona a la que busco es mía Es mi hermana Ya te he hablado de Waltz Algo contaste Sí No sé Está todo confuso en mi cabeza Reprimiste un recuerdo Como hice yo con mi tercera esposa Seguro que la infección No estará ayudando Ánimo Encontraremos el marcador Y luego nos largamos ¡Venga! Espero que después de eso Ya nos dejen libres Y sea el momento En el que sí que sí podemos ir a No, no hay Taring Sí que sí que sí podemos ir a A lo online Felices y contentos Y tranquilos ¿Hay algo por aquí? Las patadas hasta el final A vosotros os hace menos gracia Pero Es que me pasaba todo el tiempo Al principio La costumbre de juegos En los que la E Es activar Como Fallout Skyrim Y otros juegos de Bethesda Me estoy yendo un poco Para donde yo quiero No tengo que ir Ey, no tengo marcador Me he quedado loco Primera vez que me dejan sin marcador En este juego Tampoco Ah, no Sí, está ahí Vale, perdón Perdón Lo siento Es decir Pero si acabo de ver unas escaleras ¿Por qué no hay? Lo siento Perdón Perdonadme Lo siento Yo en plan Voy a hacer vídeos más cortos Porque los estoy haciendo demasiado largos Creo que lo dije en el 7 de persona Pigmentos Eso es nuevo Y yo aquí haciendo un vídeo kilométrico Igual lo parto en dos En principio solo tengo que grabarlo Antes de que lo hagamos Sería mejor si lo veis entero Antes de que lo hagamos Pero tampoco pasa nada Uh, zombie Llevan aquí mucho tiempo Si, tendremos que pasar por delante suyo Si te agachas y te mueves lentamente No deberían percibirte Por delante de ellos Suyo está mal dicho Amor de atarques demasiado Estás jodido Supongo que ya lo sabes Lo sé Bueno, por lo menos no escucha No oyen lo que decimos Se está moviendo solo Ya verás cuando me devuelvan la linterna Y se asusten todos Vale, no está puesta Los sentidos de los mordedores durmientes Son bastante limitados Pasa de largo manteniendo las distancias Parece que grabamos guay Tenía una marquita Pero no sé qué significa Así que vámonos Supongo que si choco con algo O lo que sea Me voy a la mierda, ¿no? Pero... Uy, había varios No los vería para nada Vale Cuidado Mire por si el simbolito ponía un 2 o algo Pero no veo nada Ustedes... ¿Cómo que me está bien? F a batir En plan, que lo puedo matar Sin que lo vean los demás Lo probaría Pero ¿sabéis qué? Creo que no es la situación Me dan ganas de abrir esto ¿Cómo de mala idea sería abrir esto? Ni siquiera me dejan ¿Sabes qué? Voy a pasar Por aquí abajo Literalmente Voy a pasar Vale Sentido arácnido No me falles ahora A esto sí que lo puedo coger ¿Verdad? Guay Jabones Para no ser guarrindongos Hasta aquí mismo ¿Por dónde ha pasado mi compañero? Tío, va rapidísimo el cabrón Se sabe todos los caminos Y todos los trucos No puede pasar Se sabe todos los caminos Y trucos o algo El tío Es que... Pero mira ¿Dónde está? O sea Se ha movido kilómetros El tío Ya tiene claro Que por aquí ¿Las esporas? ¿Me hacen daño o cómo? ¿Qué pasa? Productos químicos A ti no te afectan muchos A ti no te afectan muchos Cuando perdió control del virus El SAI empezó a fumigar la ciudad Con esa mierda Me entiendo Te salió de puta madre ¿Sí? ¿Sí? Los cristales sobre todo Ve tú Lo de ver a través de las paredes ¿Por qué no se llamaba? ¿Por qué no vayas que hay bichos? Sí ¿Por qué lo mencionaste? Se llamaba así Se llamaba así No era el único que los hacía Había más ciudades como Viledor Con murallas Aisladas del resto del mundo Mucha gente trabajaba Para conseguir una vacuna Pero bueno El mundo está lleno de gilipollas Ya veo ya Cositas Cositas Va a editar esto Va a ser un ascazo Pero mira Aspirina Eso no lo esperaba No lo aspiraba Matadme ya Pero veis que estoy sufriendo Vale Alcohol Alcohol Y llevo alcohol Oh No os perdisteis Todas las veces Que estaba encontrando alcohol Y cantaba eso Oh Qué rabia me da Cuando se pierde un vídeo Tío No es por el trabajo Ni por el tiempo perdido Ni por el dolor del cuerpo Es porque se pierden Los momentos genuinos Bonitos De grabar por primera vez Lo odio Muy bien Odio los momentos bonitos No Odio perderlos Compañero ¿Estás seguro De que eso era Una forma inteligente De bajar? Sí Comproba ahora Que se puede Es inestable Después del salto Que diste tú Podemos intentar bajar Tocando las cuerdas O algo Los cables De acero Uy Justo al bajar Me ha dado el chungo No me he matado De milagro Ahora verás Cómo cae Salta 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 Aiden Métete allí Con cuidado Cuidado que pierdas Las manos Con cuidado No ¿Van a empezar a caer Zombies? Quiero que no Porque no quiero Que caigan zombies Ahora a tope Dios cuanta sangre ¿No? Debe ser óxido Espero No Eso creo Lo peor es que Aquí va a haber jefe Al final Ya verás ¿Puedes trepar? No creo Claro Dame un segundo Apresúrate No nos queda Mucho tiempo La cuestión es ¿Por dónde trepo? ¿Por los cables? No ¿Por aquí? No Compañero ¿Por dónde? ¿Puedes trepar? Sí Y no trepas Ah Aquí como Lo que pasa es que Ese producto químico Me da mal rollo Ah no tampoco ¿Por dónde coño Puedo trepar? Está tardando lo tuyo Ya El personaje No está trepando El trepamiento No está siendo cometido Me ha parecido Que he subido más Durante un momento Wow No dos altos Vale El lado contrario Al que tengo que ir Era donde Bueno Subo por aquí Y ya está ¿Recuerdas el cóctel Que te preparé antes? En el taller De aquella chica No Inhibidores Exacto Te has caído Al primer piso Hay un almacén De suministros Del SAI Ahí abajo Busca cajas Blancas y verdes Deberían contener Inhibidores Si cometes otra dosis Deberías recuperar Las fuerzas Probemos A ver qué pasa Tu clave de acceso A del SAI Es una herramienta De encriptado Extremadamente sofisticada Que te puede Abrir puertas Y cofres especiales Con el logotipo Del SAI También Del Paint Tool SAI También se puede usar Para mostrar Los contenedores De inhibidores ocultos La clave del SAI Se activa automáticamente Cuando te acercas A un contenedor De inhibidores E indica la distancia Hasta su ubicación Cuando te acercas A un contenedor De inhibidores oculto Mantén pulsado Q Para usar tu sentido De supervivencia Y detectar su ubicación Vale Entonces Entonces no es un sentido En plan Sexto sentido Y tal Es algo más científico Cabrón Baja 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 Me cago en la vida Venga Bajé porque me quedé Sin resistencia Yo voy a tener El poder este De De subir Sin resistencia Y no bajo Hostia Que bien Es de los que buscan Por oído O por oído Por el foco No te muevas No puedes lindiar con él Ya lo sé He visto a este cabrón Ya Just leave me alone ¿Quién está cantando? Mierda Está muy mutado Tiene hasta el Abierta la mandíbula No sé de dónde Le salieron los músculos Nuevos Para hacer eso Pero Ok Vamos a No encontrarnos Con ese tío Nunca más Se ha alargado Intenta dar un roceo Para evitarlo Vale Púlsate Para encender la linterna Ah bien Me dejan Vale Nunca sé Hasta qué punto El juego está Trucado Para que Para que Tenga que ganar O no ¿Sabéis? En plan Este bicho Me va a pillar Si no voy con cuidado O puede ir un poco Como me dé la gana Y en realidad Está hecho para que no me pille Buscar Chatarra Mira que bien Vale Uh hay bichejos Por ahí eh Uh por ahí me puedo colar ¿Dinero? Yo de niño Siempre metía el dedo En las cosas estas Para ver si había alguna moneda Encontré muchas monedas Así Vale Que eso no me deja pasar a mí No significa que no deje pasar a otros bichos Uh Mierda Está llenito Esto va a ser un asco ¿Puedo pasar por algún motivo? Ok Vale Esto va a acabar mal Esto va a acabar mal ¿Es esto lo que estábamos buscando? Porque no Está abierto Vale Hay otras cosas Vale Esto va a acabar fatal Creo que esto es solo otro ordenador Sí Uh Un sitio donde esconderme Aparentemente Uff Corre Vale Eso es Aiden Corre Si es infectado Te encuentra Estás muerto ¿Dónde? Yo corro Pero no sé No sé a dónde estoy corriendo O sea ¿Me ha visto? ¿Dónde está el bicho? Genial Eh No Este no es el momento Por aquí se va a la cocina Nos comeremos todo el helado Que nos escondieron Tengo miedo Mía Hey Yo también Y soy más pequeña Así que no me voy a acabar de Aiden 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 No Y siempre lo hace Uy Igual esto me está dando fuerza psicológica Para abrir la puerta Iba a huir al lado contrario Pero venga Abre la puerta Bien Que no se diga ¿Puedes cerrarla ahora con el Contenedor que hay ahí? Vas muy lento Para la prisa que tenemos No seas gallina Aiden Vale No creo que eso evite que entre nadie Pero vamos ya No seas gallina No seas gallina Has perdido tus sentimientos humanos Contenedor de inhibidores cercano Contenedor de inhibidores cercano ¿Dónde está el contenedor de inhibidores? Deme los inhibidores Contenedor Por favor Contenedor Deme los inhibidores Me ha hecho más gracia de lo que debería Vale Resina Porque igual cuando pille esto Automáticamente pasa algo Uh Inhibidores Los inhibidores son la única forma De aumentar la resistencia y salud máximas Es importante aumentar dichos atributos Ya que son imprescindibles Para desbloquear ciertas habilidades Son necesarios tres inhibidores Para cada mejora Si los consigues Ve al menú de habilidades Para mejorar tus estadísticas Puedes encontrar inhibidores En las cajas del SAI Que están escondidas En zonas de cuarentena del SAI Y anomalías del SAI También puedes encontrar cajas Si te apartas de los caminos transitados Que es donde tiene sentido Que no las hayan visto Ahí hay tres ya Sería genial Necesitas tres inhibidores Uh Resistencia La resistencia te permite subir más alto Y luchar más tiempo Sin perder el aliento Esta es la que necesito Esta por eso no me la dejan tener Y la inmunidad 4.55 Que es en plan Que la estoy perdiendo poco a poco Que mal Uh Vamos a pillar resistencia Bien Menos mal que he estado Vendome caído A ver si llego Y a ver si no me quedo inconsciente Como la otra vez Vale ¿Cuál es mi resistencia ahora? Mayor entiendo Pero no se nota demasiado Vale Se notará Uh Objetos de valor Jabones Y zapatillas únicas Zapatos robustos Igual esto si que me lo puedo equipar No como lo Ah no lo visteis Encontré unos zapatos En un momento dado Pero que no eran De equipo ¿Sabéis? Zapatillas robustas Creo que ya Son las que tengo Igual me las he equipado automáticamente Y no tenía nada equipado antes Vale Guay Pues eso Encontré unos zapatos En un momento dado Y no me los podía equipar Creo que era Empata de una mesa Uh Creo que era Un objeto vendible solamente Sí Que lo vimos en la descripción Y era solo vendible Pero Eso Creo que vosotros No lo visteis Vale Volviendo al ascensor Ya verás que risa Cuando venga el bicho detrás de mí ¿Todo lo puedes cerrar? No Guay Ya verás que risa Cuando venga el bicho detrás de mí Ah ¿Dónde estaba la escalera? Aquí Vale No ¿Qué haces? Buena Buena Gracias Por tirarte ahí No sé por qué coño se ha tirado Vamos ¡Vamos! Hijo de puta Casi no llegas Este tío me abandona un poquito O sea Tiene un exceso de confianza en mí He dejado la puerta abierta Y el bicho puede trepar Infectado Pero preparado Siéntate Buena Lamento esto ¿El qué? ¿Qué me has hecho? ¿Qué pasa? ¿Y por qué en la derecha? De parte de todas las putas Bandidos e idiotas Te nombro ciudadano de Piledor Mierda Estás a punto de cambiar ¿Y cómo se evita? No hay ¿Dónde? Corre Yo corro Pero no la veo Además es de noche Corre Me dice que suba Pero ya no hay paso Vale ¡Estabila ahí dentro! ¡Hostia! ¡Esto jodido! ¡Vamos! Se me dan fatal Este tipo de cosas Los de juegos Corre ¿Esto es luz? ¡Esto es luz! ¡Bien! ¡Joder! ¡Te bicho! Este es uno de los normales ¡Arde, perra! ¡Arde! ¿Este era el raro? ¿No le parecía? ¿Tú cómo llegaste a este quitarro? ¡Que te viene detrás! Bien Ese es el raro Espero que mi hermana no sea uno de esos Parece inteligente, ¿no? ¿Tú cómo llegaste tan rápido hasta aquí, cabrón? ¿No te encontraste con él detrás ni nada? ¿Qué harías si no te cogieras de la mano, eh, peregrino? Ahora mismo me he cambiado Más bien Acabé siéndolo ¿Qué te ha preguntado eso? ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? ¿Intentar sobrevivir? Nos asentaremos en alguna parte Aunque ahora ya... Encontraré algún lugar tranquilo Donde podamos vivir en paz Tendré que asentarme ahora que estoy infectado ¿A dónde irás? Cualquier sitio es mejor que esta ciudad Bueno, tienes el listón muy bajo Encontraré un lugar donde la gente no tema a los peregrinos Donde no me teman a mí Suerte Sería bonito no tener que estar en marcha y escondido Siempre he querido pescar Los peces están bien Bueno, yo tengo un plan muy claro ¿Tienes pinta de tener planes muy claros? ¿Cuáles? Me gustaría vivir junto al mar Tiene sentido Las cosas son más fáciles allí Siempre he querido aprender a hacer surf Es que has encontrado por ahí un montón de postales antiguas o algo así No te ríes de mis sueños, tío Una cosa tengo clara Tengo que irme de esta ciudad Me está matando Me está comiendo por dentro No entiendo ¿Me ayudarás? Quizás por eso El mar está muy lejos de aquí Ambos estamos infectados Y la gente no quiere vecinos que sean peregrinos Que le den a la gente Te ayudaré con ellos Si me quito la insignia no saben que soy peregrino Sabes sobrevivir al aire libre ¿Qué te parece? Es lo que iba a decir Nos cuidaremos las espaldas respectivamente ¿Cómo lo ves? A mí me mola Eso Igual que el otro señor quería como condición que lo llevase a Nueva Francia Igual este me salvó por eso Trato hecho Vale Hagámoslo Seguramente muera Pero trato hecho No lo lamentarás Te lo prometo No sé Este tío me cae bien Yo me fío La situación es la siguiente Tras matar al comandante de los Pazis bloquearon la ruta al centro Intentan evitar que el asesino escape Para llegar al Ojo de Pez hay que ser listos Pero sé cuando hacen el cambio de guardia Esa será nuestra oportunidad Conseguiré las cosas que necesitamos Calcularé nuestras opciones Mientras date una vuelta por ahí Vive la vida un poco Vamos Déjame que te enseñe Vale Esto va a ser el momento en el que ya quedo libre Y ya podemos onlinear Esto es mío Dame ¿No dices que te iba? Estoy Estoy super ido Ya agotado mentalmente Ten Necesitarás esto Echa un vistazo por la ciudad Hay la tira de cosas que ver en Old Villador Supongo que muchos zombies Aunque ahora que es de día no tantos ¿Cómo se usan los prismáticos? Usa los prismáticos para localizar un molino ya Pero ¿cómo? Los prismáticos te permiten descubrir ubicaciones importantes Identificar enemigos y oportunidades ambientales Presiona B para utilizarlos Claro, B de prismáticos Observa con atención el punto de mira que hay en el centro de la pantalla Será más pequeño a medida que se acerque una ubicación pendiente por descubrir Vale Las ubicaciones descubiertas con prismáticos se añaden automáticamente al mapa No hay que marcarlas, entiendo B Esto es un molino ¿Ves la iglesia? Es por donde nos persiguieron los aulladores Es el centro del distrito ¿Dónde está la iglesia? No veo la iglesia Ah, ahí Ajá ¿Algo más? Hay tablones de anuncios con desaparecidos por toda la ciudad Hay uno cerca de una iglesia Es posible que logres descubrir algo acerca de tu hermana allí ¿Y si no? Pásatelo bien igualmente El mundo ha llegado a su fin, ¿no? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? Supongo A tope Vale Has desbloqueado el nivel de aumento del mundo abierto Pulsa M para acceder al mapa Aquí podrás ver todas las actividades del mundo abierto Que descubrirás gracias a los binoculares Ah, por eso la ves, binoculares Mientras exploras Guay Hospital Saint Joseph El Molino Aliso Una zona segura Que debe ser la casa aquella Eh... El bazar Metro de la Sagrada Trinidad Ubicación desconocida Sin descubrir Vale Granja de calabazas Que crecen en la tierra como cebollas Bienvenido a Viledor Acabas de desbloquear el mundo abierto de Viledor Tu primer objetivo es acudir al centro de operaciones de los supervivientes El bazar Allí encontrarás un mercader Un lugar de descanso Y tu almacén Usa los prismáticos para explorar el mapa Y revelarás ubicaciones adicionales como molinos Que te permiten establecer zonas seguras Hay multitud de lugares por descubrir en la ciudad Cuando salgas a explorar el mundo No pierdas de vista la brújula para encontrar los encuentros Localizar los encuentros Estos ofrecen la posibilidad de ayudar a algunos de los habitantes de Viledor Para adquirir experiencia y recompensas varias Entiendo Modo cooperativo Ahí estamos Joder Nos dijeron que era como una hora Esto me ha llevado más bien tres Has desbloqueado el modo cooperativo de Dying Light 2 Una manera fantástica de vivir el juego Explora las opciones cooperativas Entra en el menú online Pulsando G mientras estás en el inventario El menú online te permite concentrarte a otras Conectarte a otras sesiones Seleccionando partida rápida y buscar partidas O invitar a jugadores a tu partida Con la opción de invitar Otra forma de invitar jugadores Aleatorios a tu partida Puedes usar pedir ayuda Si podrás Pondrás tu partida en la primera en la lista de emparejamiento Uy me han dado cosas Eh tengo una fa... ¿Qué? Oh ¿A quién no le gustaría que cientos de fans aclamasen su nombre al unísono? Para eso vivo O sentirse amado y admirado a la vez que consigues incontribibles riquezas Ya la fama no es eso Pero... ¿Qué pasaría si tuviese que pagarlo con el mayor de los sacrificios? Has activado Lazos Ensangrentados Una nueva aventura en la ciudad de Vileidor Para emprender tu camino hacia la fama Acepta la misión Primera Sangre Que aparece en tu diario Es hora de dar espectáculo peregrino Vale En principio yo querría llegar a la iglesia esa que dicen ¿Qué más? Por fin He intentado contactar contigo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Para atacar vieja Vileidor Y cuando lo hagan Nadie sobrevivirá Nadie Este grupo Organiza peleas de boxeo violentas en la ciudad Pero es una tapadera Se dedican a algo mucho más siniestro Verás Tienen pensado lanzar un químico en vieja Vileidor Es un estimulante que usan sus luchadores Se vuelven unos cabrones horribles sin miedo ni piedad Pero mataría a personas cualesquiera Solo hay una forma de detenerlos Debemos infiltrarnos en sus vidas Clasificate para el torneo y entra en Carnes Hall Nos reuniremos allí Quiero ayudar Pero ahora mismo no es mi momento Ahora mismo no Yo solo quiero poder parar Espera De hecho Vamos a no ser arriesgados Venga Volví a dejar de grabar Porque así a las malas por lo menos no se perdía historia Y vamos ya ¿Puedo ir por los cables de alta tensión? Porque no creo que tengan alta tensión Mira, le están matando el sol y le da igual No creo que tengan alta tensión a estas alturas O igual sí Algo de luz hemos visto Bueno, solo hay una forma de saberlo No, no hay problema Te has avanzado de golpe Te has vuelto un poquito loco ahí Guay Venga La verdad es que me gusta este sistema de movimiento y demás Está bastante guay Se lo ve cómodo El juego está chulo Hay que reconocerlo Venga Hostia, le me mato Mañana Me ofreceré como voluntario para limpiar Ella puede... Lo corté es un árbol, hombre Para los cuatro árboles que hay Le da miedo que se le metan astillas en sus delicados dedos Si ese es su problema Que lleve guantes No sé de qué habla Vale El problema Es que si no hay conexiones entre sitios No puedo ir bien Tampoco quiero perder todo mi tío Uy, abajas Puedo coger... Llevo meses sin ver a mis hijos Por culpa de este ridículo bloqueo del centro Está robando mi miel, Joe ¿Qué va? Mira las setas estas Una pala hacha común Eh, es más fuerte que lo que tengo Guay ¿Cuántas cosas? Qué bien Debería mirar que puedo crear con estos objetos Que se ocupe, que se ocupe Vale, vamos a ver qué hace esto Ah... Consumible poco común Espera Era en... Creación Plumas De las aves de las palomas de Villedor y otras aves Utilizado en flechas Buah, algún día Pigmento Utilizado en accesorios modificadores para armas Interesante ¿Pero eso qué es? ¿Para que sean bonitos o de verdad les cambia el poder? Surtido de productos químicos Tintes y materiales fluorescentes Miel El suministro de limpieza Utilizado en explosivos Surtido de ácidos Alcohol Alcohol, llevo alcohol ¿Dónde está... La seta esta? Igual son consumibles y ya está ¿No? Sí, supongo Seta ultravioleta Consumible Seta natural Que absorbe gran cantidad de luz ultravioleta Te ayudará a mantener la infección a raya ¿No? Me habría podido comer alguna Cuando estaba antes tan jodido Vale Quería crear ahora... Vale, puedo... ¿Eh? Lo cierran a estas horas Puedo crear alguna poción Pero no es el momento ¿Eso son zombies? No, son los guardias aquellos Vale Estoy buscando el camino que implique bajar menos Para no tener que subirlo luego Venga Que haya tantos muertos ahí Me hace pensar que igual alguno de estos... Sí Estuvo vivo Y ahora ya no ¿Qué decía? ¿Confetti? ¿Cosé que no se quede confetti? En el charco de sangre Vacío Vamos Pobre habitante Pero... Así es, mi leidor No sé por qué Pero he pensado muy fuerte en Leighton Al leer mi leidor No me preguntéis No debería haber un motivo para ello ¿Vale? ¿Esta es la casa del señor aquel? Porque se le parece mucho Pero podría ser solo que se le parezca Nah, creo que se le parece Había como un puente o algo en la del señor ¿Sabéis? El barbudo que era cocinero Era bastante parecida Me lo tenéis que reconocer Vale Yo creo que puedo No puedo, no puedo, no puedo Oh, debe ser de estas que sirven para bajar Vale Pero... Ver... Uh, uh Cabrón Yo he ido a marcar un funambulismo ahí de la hostia Pero no... No estaba destinado Mira, tabaco Trofeo de infectado Poco común ¿Eso qué es? ¿Qué hace? Granada de confeti casera Arrojadizas comunes Dos en uno Un poco de diversión Y una distracción para los infectados Seleccionar o soltar Esto igual lo puedo convertir en una de mis armas Y seleccionarla o algo Moneda de oro Es una arrojadiza Uh... ¿Dónde está? Aquí no lo veo ¿Dónde está lo de los trofeos? Mmm... Eh, aquí está Recurso poco común Premio por derrotar a un infectado fuera de lo común ¿Qué tenía de raro este tío? Pueden obtenerse principalmente de víricos, aulladores y escupidores Este era un vírico, supongo No tengo ni idea Espero que no me haya empeolado la enfermedad a mí Vale No, 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 no Llevaba poca carrerilla, creo A ver, ya estamos cerquita Aunque toque el suelo tampoco pasa nada Solo que, como las ardillas, prefiero no hacerlo ¿Puedo llegar hasta el árbol desde la farola? ¿O voy a atravesar el árbol como un cabrón? Vale He atravesado el árbol como un cabrón Y me he perdido la mitad de la vida Eso tiene el cable de espino malo este que me hace daño Así que, vale Esta es la entrada Ah, aquí fue donde intentamos venir aquella vez Y no me dejaban, ¿no? F Voy a cerrar, ¿eh? Yo soy un poco paranoico con cerrar en los juegos Y creo que casi nunca importa Pero yo lo hago Vale La cosa es, ¿cómo se guarda? Porque antes ya visteis lo que nos pasó Bienvenido al bazar, peregrino Bienvenido al bazar, gracias Pero... ¿Cómo se guarda? A ver, cuando encuentre la cama Supongo que tocar cama es guardar o algo así No tengo ni idea Nada Estos pacificadores están jodiendo a la gente, ¿eh? Uh, alcohol ¿Pero esto qué es? ¿Vender? Eh, robar, ¿o qué? Botella, arma de oportunidad común Cero O sea, igual es taggerea al enemigo Pero no le hace daño O algo así Uh, eso es lo que querían que me metiese yo De a puñetazos Eh... ¿Has visto a un pelirrojo con una cresta? Ese cabrón me ha robado mi última botella de agua ¿Qué puto? Lo que no he visto es una puerta Por eso estoy haciendo el saltimbanque aquí ahora Eh... Es verdad, si no está la puerta Pues entrará por una ventana Pero no tiene pinta Cuidado Venga Ya perdí bastante vida saltando mal del sitio aquel Este sitio parece importante Tiene luces y tal Ah, pues no se puede entrar ¿Dónde estará la cama? Ah, esto es la puerta Pero no se puede entrar Creo que es importante conocer este sitio En el multijugador no sé de qué va a ir A lo mejor... No tengo ni idea de qué va a ir el multijugador No sé si es jugar al juego normal Pero con más gente No sé si vamos a entrar en mapas De los que tenemos que escapar de zombies en cierto tiempo O cumplir con alguna clase de objetivo No tengo ni idea Aquí está la puerta La cabezona ¿Por qué? Todo el mundo me dice lo mismo Pero a mí me ha parecido la persona más maja que he conocido Quizás por eso debería no fiarme Ya sé que he visto la puerta Me ha dado curiosidad esto Igual por eso debería fiarme menos Pero... A mí me parece buena gente Ya sé que es solo que me necesita Pero a ver Una vez hayamos cumplido No tiene que matarme, ¿no? En plan... Me has ayudado Yo te he ayudado Todos somos todos felices Venga Albazar Vale Mira lo que llenito de gente ¿Dónde puedo dormir? No sé si tengo que estar triste o qué La escena tiene dinámica triste Pero en realidad el sitio no está tan mal A estas alturas El techo ya debería estar indecido Joder, qué susto ¿Y el qué? No dejaré que me veitées para que te pregunte el qué Allí decía camita, eh Me decía camita desbloqueada No sé qué ¿Dónde está la camita? I want camita Tengo una cinta Tiritititi ¿Listo? No sé qué es Tiritetetes ¿Aquí está la cama? No Ahí está la cama ¿Y es para mí? O sea, no hay nadie que se la pida ni nada Esta cama tan chula Es mejor habitación que la que tiene la mayoría de la gente por aquí Déjame deciros Otra cinta Bien ¿Dónde está la cosa esta de... De los objetos? Igual está en otro lado, no sé Espera a que se haga de noche Y luego puede esperar a que se haga de día No creo que pasen días reales, así que Buah, tío Estoy hecho mierda Uy, esa cosa de la muerte ahí ¿Qué simboliza? ¿Que me estoy pudriendo o qué? A ver, no me debería poder pudrir debajo de la luz esta Espera a que se haga de día Me mola más Me dicen alguna parte que se está guardando la partida Yo ya no puedo más Estoy en la mierda No pone ninguna parte que se haya guardado la partida ¿Me cago en mi vida? A ver ¿Opciones? ¿Guardar o algo? No me hagas esto, juego Que no puedo más Que estoy en la mierda, juego Tú no entiendes cómo de mal estoy ya Reanudar opciones Menú online Menú online Si le doy a esto, ¿qué pasa? Si salgo no voy a estar aquí, tío Se me va a fastidiar Vale Vale, voy a salir de aquí ¿Eh? ¿Al dormir se me habrá curado la vida? Al final no miré aquello Ni la primera vez que lo vi Ni ahora Ni... No puedo saltar Porque estoy en una zona especial ¿O qué? Me voy a salir Voy a fijarme bien Out of water Cuidado Voy a salir y voy a fijarme bien En si aparece algún icono Se ha guardado o algo No Vale Pues... ¿Por qué no abaturas? ¿Por qué no abaturas? ¿Por qué no abaturas? ¿Por qué no abaturas? Reanudar opciones En opciones no está Que ya hemos mirado Visor Accesibilidad Partida ¿Cómo coño se guarda, colega? Bueno, no habíamos quedado tan lejos La última vez al final Entonces a lo mejor se guarda cada cierto tiempo Es un riesgo alto Pero estoy dispuesto a correrlo ahora mismo Porque estoy en la mierda Así que voy a... Voy a arriesgarme A lo mejor si empiezo una misión Vamos a ver que luego se va a quedar empezada Habla con la gente Ni siquiera me da Si empezase una misión Seguramente Se guardaría Automáticamente ¿Ve? Así que voy a hablar con el señor aquel Que quería un poquito de mí Venga, ¿por qué no? Aquí no puedes usar armas Me parece bien Lo que me parece mal Es no poder saltar Cinco años de aprendizaje Para nada ¿No es tú? ¿Qué pasa? ¿No eres tú el peregrino al que querían colgar? ¿El mismo? Digo, no sé de qué me hablan Has tenido suerte Bastante Me vendría bien algo de esa suerte Soy el aprendiz de... La gasté toda Probablemente no por mucho tiempo Es la tercera vez que estoy intentando este examen Si vuelvo a fallar El maestro artesano Alberto me va a echar ¿Qué te falta? ¿De qué va la prueba? ¿De qué va ese examen? Un artesano creo que ya sé lo que es Las cabras viven en jaulas porque se comen los cultivos Pero vivir en jaulas las pone tristes Y dan menos leche Entonces las drogamos Así que se me ocurrió la idea de una valla electrificada Con muy poco voltaje Eso hará que las cabras estén bajo control A la vez que producen más leche Tiene sentido He llamado a este invento La valla eléctrica Se te ha ocurrido primero Es un poco duro Es un poco duro Las cabras estresadas dan leche amarga Más estresadas en una caja ¿En serio? ¿Las cabras se estresan? ¿No te estresaría si alguien te electrocutara Y fuera directo a tu entrepierna? No Es un voltaje muy pequeño No les hará más que cosquillas ¿Y qué pasa? Entonces ¿Cuál es el problema con este invento tuyo? Necesito piezas eléctricas Las desmontaré para resistencias y otras cosas útiles Me faltan algunas piezas Y no son fáciles de conseguir Si es chatarra la tengo tío Si no no A lo mejor tú puedes ayudarme Si las encuentras por mí Te daré uno de mis geniales inventos Me has fallado tres veces la prueba Espero que no tenga nada que ver con cabras No Algo mucho más interesante Ya verás Por lo que sé Se encuentran en dos sitios Uno es una vieja ferretería en Fitzwilliam Place Cerca de la torre de agua Alberto dice que allí tienen seguro Pero es una zona oscura Lleno de criaturas transformadas Tendrás que ir por la noche Qué bien ¿Y la otra opción? Lo que quede de las patrullas militares Sede un sitio al sur de la herradura Cerca de la antigua supestación eléctrica Veré qué puedo hacer Pero no prometo nada Te lo agradecería mucho Supongo que ir justo cuando se vaya a hacer de noche Para poder viajar seguro Pero luego no tal Vale, no he visto ningún icono En ningún momento de guardar ¿Qué tal ha ido, chaval? No sé si algo la voy a echar ¿Te ha hecho un gusto la vida en la ciudad? He ido aquí y allá ¿Sabes? Las mejores fiestas serán siempre en el centro Y allí es a donde vamos Yo no Se me ha ocurrido cómo llegar hasta allí Te lo contaré todo in situ Nos vemos en el tejado cerca de la estación de metro principal Vale Yo por ahora Voy a salir Y voy a confiar En que todo esté bien Sí Entonces Estoy muy cansado ahora mismo Si le doy a continuar ¿Dónde estamos? Tiene que cargar ¿Qué hora es? Mi móvil, aquí está Son, tío, son las 12 y 15 Llevo grabando desde las Menos de las 4 ¡Oh! Qué dolor de cabeza Porque, a ver Trabajar horas vale Pero que sean solo grabar seguidas Me está matando Vale Estoy aquí dentro Después de dormir ¿No? Creo que Estaba más o menos aquí De todas formas Ahm Yo creo Parece que es de noche No sé Se me guardó cuando hice Que fuera de noche Pero no cuando hice Que fuera de día Voy a ver si el chaval Sigue con la misión Vale Vale Se había guardado Se había guardado Gente No sé si es tiempo real O no Gente Os quiero Y esto Igual lo parto en dos vídeos O algo así No sé si os gustará Como cosas Sueltas Aparte de lo que haga Con mis amigos Pero esto No puedo más Chao Ya basta No No Tipo No